Increíble para vivir o para más hasta llegar allí a los cristianos. Vamos para allá, tonazo de genio. Lo que es la playa aquí en Tenerife, está súper poblada, ¿sabes? Así que vamos a entrar a mi pequeño gimnasio que tengo yo aquí, uno del que voy, este delicato. Pequeño porque es pequeño, pero bueno, tengo mi saco aquí, ¿sabes? Mira, mira, gimnasio pequeñito, que es que no hay por dónde pasar aquí. Pero yo lo que voy buscando es una cosa, es esto. Una silla, una hamaca, ¿sabes? Esta es la que me voy a llevar yo, porque allí es imposible o tienes que cogerte una hamaca que hoy estará todo lleno. Vamos a ver. Y sobre todo lo que no puede faltar en la playa es esto. Una sombrilla, en que allí la hay, ¿eh? Pero para qué vamos a pagar si la tenemos, ¿verdad? Pues venga, vámonos. Voy a la playita hoy de los cristianos en Tenerife Sur. Y voy a hacer un pequeño reportaje para que la vean. Mira el saco ahí. Esta es la imagen, la sombrilla y la hamaca. Bueno, vamos hacia la playa, pero fíjate la temperatura que hace. Mira, aquí está. 32 grados. Increíble, ¿eh? 32 grados. Ahora mismo. Normalmente no hace ese calor aquí en Tenerife. Normalmente son 22, 23, 24 grados. Pero esto no sé dónde ha venido. Esto viene del viento caliente del Sahara, que está a unos ciento y pico kilómetros de aquí. Sí, un marrón. Bueno, y ya vamos para abajo. Os quería enseñar que ahí delante nuestra tenemos la isla preciosa Dragomera, ¿eh? Esa es una amiga nuestra que viene. Yo creo que es inglesa, ¿no? ¿No? ¿De americana? Sí, sí, sí. Ah, que estaba haciendo ahí un tostóvil y la hemos recogido. Pero no pasa nada, las vamos a llevar. Ah, no, no es... No, no. Es... ¿de qué? ¿Dónde eres? Ya va, espérate. ¿De dónde? De Venezuela, ¿no? Ah, de Venezuela. Qué bonito país, ¿no? Venezolana, sí. E italiana. Ajá. Pues nada, la estaba ahí haciendo un tostóvil y la vamos a llevar. Por cierto, te voy a invitar una hamburguesa si quieres, ¿eh? Oh, qué rico. Sí, sí, sí. Mira, mira qué preciosa ha sido ahí delante, ¿eh? Sí, ya. La isla de la Góveda. A 45 kilómetros está de aquí desde... La zona turística es impresionante. Aquí, como vemos, las Américas a la derecha. Nosotros seguimos. Vamos a cruzar la autopista debajo. Por debajo, quiero decir, ¿eh? Dirección a la playa. Aquí estamos entrando a Los Cristianos. Esta es la zona residencial que todavía no se han hecho. Se llama El Mojón. Ni sabe. Señora, no es que haya dicho una palabrota, sino que se llama así. No, no. Se ha hecho el nombre, sí. Se llama El Mojón. El Mojón. Increíble, ¿eh? Para nosotros es raro, pero... Sí. Aquí es normal. Yo cuando llegué me dice, nos vemos en El Mojón. Sí. ¿Y lo que me están mandando? ¿Ahí? No, no, no. No. A mí también me pasó lo mismo. ¿A que sigue? No. Increíble, ¿eh? Pero bueno. Está bueno. Ya, ya. Bueno, El Mojón. Está acostumbrado. ¿Se ha quedado? Sí. ¿Usted no conoce esta zona turística? Sí. ¿Cómo no? Por aquí paso. ¿Y la Vista la conoce? Cada vez, claro, sí. Con mi amiga. Uy, pues dice que está llena total, ¿eh? Con un montonazo de gente. Muy buena. Pero es una buena playa. Tiene todos los servicios. Bandera Azul. Tiene hasta médicos. Y es cierto. Sí. Tiene sitio y sombra para la gente descapacitada. También, ¿cierto? Sí. La parte derecha es más salvaje que la izquierda porque hay dos. Dos playitas. Pero están perfectas. Ustedes lo van a ver ahora mismo. Bueno, después. Ahora llega la odisea. La odisea es que para encontrar un aparcamiento es como si te tocara la lotería. ¿Verdad? Muchísimo. ¿Aquí es mejor? No. Este... Con la suerte nuestra, pues siempre, mira. Ah, eso... Ah, mira. Ahí va a salir... Ah, no. Que sale del garaje. Ya me decía yo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la playa la tenemos ya ahí. Ahí está. Ahí delante. A unos 300 metros aproximadamente. A veces encontramos... Tiene las zonas turísticas. Tiene que... Son mucha gente. Todo el mundo está en la playa. Todo el mundo quiere aparcar al lado de la playa. ¿Sí? Como nosotros. Mira. Ajá. Ajá. ¿Por qué no nos la metemos en la playa? El coche. ¿No? Sí. Se aparca allí. Pues sabes que anteriormente, antes... Ya podíamos... Antes yo entraba aquí a la playa. Claro. Con mi coche. Claro. No estaba la playa a la vista. No había... No, perdona por la molestia, pero es que llevamos una hora dando huertas. Es deciros que esto pasa en los cristianos, en Playa de las Américas... Siempre. 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 A ver, ¿a dónde? ¿Por dónde? Aquí ya. Bueno, después de una hora una chica va a salir. Aquí. ¿Eh? Increíble. Va a encontrar un aparcamiento aquí. Míralo. No ha dejado aquí. Ja, ja, ja. Impresionante. Esto es como si te tocara la lotería. Aquí donde estamos ahora mismo. Donde empezó el turismo. Ese... En esta clínica. Mira. En esta clínica que está aquí que se llama Vinter Sol. Después pondré una fotito. ¿Eh? Esto tiene unos 65 años. Y aquí venían los suecos aquí. ¿Eh? A curarse. Y aquí alrededor no había nada. Nada más que estas torres de aquí que se llaman Torre del Sol. No había otra cosa. Os pondré un link para que vean cómo estaba esto. Hace 65 años. Y después hicieron esta. Torre del Sol. Y aquí alrededor no había nada. La playa está justamente aquí que vamos a ver ahora mismo. Vamos a ir a buscar algo de comer. Pero en esta playa las vistas del paseo marino. Siempre hay gente cantando. Bailando. a Pueblo. A Carta. Vean cómo está esto. Vamos a entrar ahí a comer, como ven, la playa llena, vamos a entrar a comer a ver, vamos como para adentro, yo no sé, con la comida como es, como está esto siempre, de gente, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, vamos a ver aquí, empieza, aquí, pero bueno, vamos a seguir, como ahora, ustedes están dispuestos, eh, jajaja, gracias, gracias, bueno, como habrán visto, no tenía ni idea, porque yo no suelo entrar a estos sitios, pero bueno, me han dado el número 36, y he pagado, por lo que voy a comer, 12 euros, increíble, aquí, aquí, como ya no he traído tarjeta, pues nada, la chica me ha ayudado, pero mira aquí, 32, 36, increíble, todo el mundo, ¿por pay para pagar? ¿Hola? ¡Hola! ¡No, yo conozco el número este, es 36, sería un 12 con 41, ¿no? ¿Línea? ¡Gracias! ¿Y esto que me lo llevo? ¡No, le dejo yo una hora! ¡Ah, vale! 35, 35, ¡Bingo! ¡Vamos! 35, ¡Gracias! gente muy amable muchas gracias el número 36 ¿ahora me llaman? sí, gracias ¿lo ves? por eso vendrá el 36 y ahora me llamarán me va a gustar ¿qué parece? que de gente, ¿verdad? los cristianos Tenerife Sur vamos a seguir llevando un poquito vamos a tomar un cafelito ay bueno, aquí nos vamos a tomar un cafelito estamos justamente a 100 metros del mar y nada que tienen que venir a ver esto porque esto es extraordinario es un sitio maravilloso como ven, mira nos gustamos aquí increíble, ¿verdad? hombre, aquí nos vamos a tomar un café ahora pero mira que sitio espectacular para tomarse un café ¿eh? aquí impresionante ahora seguiremos grabando un poquito más para que vean la zona de playa a las vistas que ya la han visto en el agua es impresionante que fresquito está el agua de verdad ahora vamos a ir grabando un poquito y nada más si ven un poco de Tenerife Sur que tienen que venir a ver porque esto es maravilloso totalmente sí totalmente que sitio más especial para tomarse el café mira el cafelito aquí está mira a ver buenísimo un sitio así como este mejor todavía de verdad café bueno el sitio este donde estoy se llama La Barca está justamente en la playa es increíble buenísimo qué sitio más bonito para vivir aquí en los cristianos en Tenerife Sur bueno yo llevo aquí viviendo 42 años o sea que conozco bien yo conozco esto hasta cuando no estaba esta playa aquí no había nada había piedra aquí no había nada esto no existía ni el bar este ni el paseo marítimo solamente existía esa torre que le voy a enseñar ahora mismo cuando pasa la gente cuando me gusta grabar mucho la gente es el rey que tiene 62 años y ahí es VinterSor que es una clínica privada donde venían los escandinavos allí bueno desde aquí lo vemos perfectamente como está la playa y las cafeterías mira increíble ¿sí? todo bien claro que esto es Tenerife Sur como ya he dicho antes la playa tiene 700 metros de largo vamos es increíble como está esto de lleno entra un poquito por la arena digo por la arena la arena es aquí vamos ahora cuando encuentre la sombrilla me iré a darme un baño si no encuentro esto es tan grande hay tanta gente que te puede perder vamos esto es Tenerife Sur los cristianos a ver si veo la sombrilla es impresionante ¿verdad? pues esto está así todo el año no es ahora mismo el mayo junio julio agosto diciembre regreso 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 hay gente hay gente ¿eh? ahí está tengo que dar 20 vueltas aquí buscando muchas pandillas la he encontrado señora señora tu pedido ¿qué tal? ¿eh? este este buque lo traigo hasta la playa que bueno impresionante esto es un servicio gracias gracias de nada mira ya está ya me voy adiós como han visto un sitio muy muy bonito ahora voy a dejar la cama y ya me voy a ir a bañar y me la llevaba para la calle impresionante como está hecho bueno por fin encontrar un sitio aquí en la playa y mira tú el pedazo de hamburguesa esto esto yo no lo como mucho pero esto tiene que estar buena buenísimo no puedo ni hablar está bien está bueno bueno aquí en la playa tiene que estar debajo una sombrilla porque si no hoy es un día súper súper caluroso y mira cómo está hecho de gente ¿eh? un barco ahí entrando a los cristianos la arena quema que no veas pues eso vamos a grabar un poquito aquí en la playa de las vistas estamos los cristianos en Tenerife Sur es una playa fantástica está todo el año así ya puede venir en enero febrero marzo siempre por eso todo el mundo quiere venir aquí a vivir aquí porque se encuentran que esto es una maravilla si viene diciembre y te encuentras este clima pues es espectacular ahí sale un barco sale y otro entra ¿lo ves? ahí va uno sale uno entra eso sí cada yo qué sé cinco minutos pasa uno vendiéndote cerveza así que hemos aprovechado una cerveza práctica riquísimo y en la playa más ahí mismo pasa otro vier vier aquí te venden de todo mira lo que estaba diciéndolo cada tres minutos pasa uno vendiéndote cerveza esa vier de todo aquí te venden de todo es que soy como un niño me encanta es importante cuando vengan los cristianos que se acerquen a esta playa la playa de las vistas es extraordinaria como ven eso llega hasta ahí al fondo ahí está el el muelle tiene 700 metros desde allí hasta allí todo esto está siempre lleno la verdad que somos ¿cómo se dice? afortunados por el sitio donde vivimos es increíble son las islas afortunadas se puede bañar ahora pero se puede bañar en diciembre en enero en febrero siempre además el agua está divina mira por encima por abajo como les dije antes detrás mía ahí tienen el volcán Tater el cero más grande del mundo y además está activo puede subir esta vía tiene 3.718 metros los dos más grandes están en Hawái y el tercero tenemos aquí o sea que estamos sobre un volcán activo qué importe que está allí ahí la playa la playa la playa los cristianos es una playa de bandera azul tiene todos los servicios todos médicos todos incluso allí está la bandera verde aquello es una zona para los discapacitados que tengan problemas de movilidad tiene su socorrista todo es impresionante la tranquilidad que hay aquí la paz está en nariz sur ahí está el volcán ahí muchísimos niños es un día festivo pero aquí no tienen peligro ninguno hay niños aquí espectacular digo por la arena la arena es aquí el dinero lo tiro por aquí lo tiro así de verdad mira que el lado más guapo aquí no es que soy muy torpe esto es nuevo para mí mira fíjate el helado la vuelta muchas gracias bueno aquí me he parado a tomarme un helado de chocolate mira mmm riquísimo además tiene muchos sabores muchísimos mira todo lo que tiene aquí un montón un montón aquí ¿cómo se llama esto? ¿cómo se llama? la barca sin remo no venga bonita foto esta sí, sí muy bonita no le llame usted la atención cuando va por un sitio turístico o no de ver esto por todos lados que yo no sé cómo funciona aquí voy a poner el móvil pero mira están por todos lados pero encuentran los patinetes bueno aquí en el patinete yo estoy a ver qué pongo aquí escanear QR que será este a ver ahí mire ajá se descarga una aplicación aquí aquí lo tenemos ya y ahora voy a averiguar cómo se hace esto de ahí sé curioso vamos a ver se baja una aplicación y le doy aquí autorizar mientras está la aplicación utilizar acceso permitir me está diciendo esto y entro hay que poner el número de teléfono vale 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 visto el perro ahí increíble lo llevaba en un carrito vamos a ver si lo vemos otra vez mira no vamos a entrar a la playa mira aquí te venden de todo ah ya está lejos mira qué bonita esta estos son baños baños públicos parece que te está mirando la ballena bueno aquí en la playa las vistas tenemos la bandera azul por supuesto me he querido acercar aquí para que la vean aquí ahí la tiene la bandera azul porque tiene todos los servicios además un sitio que puede entrar gente discapacitada además tiene su sombra ahí que lo vamos a ver ahora como esta señora que viene aquí o sea aquí no se deja a nadie al azar vamos a ir a verla la playa de las vistas ahí mira a la playa de las vistas pero esto es un sitio donde puede entrar lo ve los que estén discapacitados en silla de ruedas ahí tiene sombra para ello tiene monitores tiene médicos aquí al lado y estamos aquí mira a ver del azul al menor estamos aquí 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 estamos ahí la maravillosa playa de las vistas de los cristianos vamos a pasar ahora vamos a pasar debajo de un sitio que es muy bonito además son una pintura unos murales muy bonitos aquí hay uno aquí este pasamos debajo del túnel y después en el otro lado hay otro igual de bonito o mejor ahora lo vamos a ver que está del otro lado aquí son unos murales excepcionales estamos ya al túnel y ya estamos entrando los cristianos y entonces si me doy la vuelta aquí aquí mira lo que me voy a encontrar aquí la ballena que es bonito es es beautiful una ballena gigante que vive con nosotros y el teide claro mira que grande mira esto son espectaculares no no que es ¿a que sí? este por aquí por los cristianos te paras aquí en mar de once aquí con la señora súper amable pero mira ellos viven con nosotros ¿a que sí? todos ellos pasa pasa estos dos viven aquí fuera este sí y este sí y este pero se ve el el ¿el lo cual? sí hoy entonces la ballena azul grande grande que es para que vean lo que viven con nosotros porque ellos saben que las canarias es lo privilegiado sí es verdad no 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 es verdad vivimos en el sitio adecuado ¿a que sí? sí así es mira diez gracias 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 gracias